Hola que tal, se nudo aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez con nueva información, como saben ya ha pasado un mantenimiento y con ello llegaron nuevas cositas Primero, dos los igualados actualizados, bueno eso fue un poquito antes Tenemos nuevas cartas, ya se habían filtrado antes, nada más agregaron como UR al Rey Dragún Y también como R está el señor D, la otra parte de esta fusión la da Mokuba, ya saben También SR, Nuzler, Malévolo y como R, pues una tontería, así que bueno Y de nuevo les recuerdo que agregaron algunas otras cartitas que ya estaban antes de eventos o cosas así Nada más se las agregaron al PvP para que podamos obtenerlas ya Bueno, después de eso también tenemos actualización del cambio de cartas Tres nuevas cartas, la verdad es que no son una gran cosa las dos SR Ya que tienes que hacer algo específico para poderlas convocar y nada más tienen daño de presentación Así que no hay tanto problema, pero la N me parece un poco más jugable Pero al mismo de los 6 Samurais, sacrifica 2 Monstruos 6 Samurais, boca arriba Invoca en modo especial desde tu deck un gran Shogun Eh, supongo que esto es más como para, si te activan un agujero de trampa tradicionero Y te van a destruir a esos 2 Monstruos, puedes sacrificarlos y sacar a tu Chien De las 3 creo que es la mejor y eso que es una carta N Pero bueno, luego tenemos la noticia de la próxima mini caja La próxima mini caja Empire of Scarlet Hablaré de ella hoy en la noche durante el directo por si quieren ir a verlo Y bueno, nada más rápidamente les diré que trae efectivamente Vampiros e Insectors Estos dos arquetipos estaban filtrados dentro de los decks que se iban a usar para el siguiente evento de Tabletop Nada más que no sabíamos si eran reales o no eran reales Debido a que solamente salían en la versión japonesa del texto y no en la versión inglés Y eso se nos hacía un poco raro Pero Softnos nos había confirmado de que sí, efectivamente sí está en la versión japonesa Entonces sí es real Y no nada más eso, sino que ahora con esta nueva actualización ya está también en la versión en inglés Aquí se los muestro un poco Los decks exactamente que estaban antes en la versión japonesa Aquí también están Aquí te dicen lo de Vampire Kingdom Te dicen el deck de UA y todo eso Entonces, como ahora ya sabemos que el deck número 19 y 20 son los dos arquetipos que están en esta caja Entonces podemos tratar de predecir que la siguiente caja va a traer los UA y también los Mermail Ojo, también puede ser que salgan antes en alguna deck de estructura o algo así Aún no sabemos exactamente dónde van a salir estas cartas Pero aún así, como están en ese evento es muy probable que van a salir en alguna fecha relacionada a este evento Que es al final de este mes, del mes de agosto Entonces podemos decir que estas cartas sí van a salir por ahí Y bueno, regresando a lo que es Empire of Scarlet Esta caja sale el día de mañana, el día 7 Recuerden que casi siempre salen a las 7 de la noche, hora México Ahí nada más convertan su horario Y no nada más eso, sino que también Debido a que Konami ya notó que la mayoría nada más compra las minicajas Y al parecer la hemos cagado mucho en poner varias cosas meta en minicajas Entonces, ¿sabes qué? Ahorita vamos a nivelarlas un poco Vamos a quitarle 20 sobres de la caja grande De las cajas grandes ahora van a tener 180 Y esos 20 sobres se los vamos a poner a las cajas pequeñas Entonces básicamente lo estaban un poco nivelando Y no nada más eso, sino que ahora las cajas pequeñas van a tener 3 URs Y creo que antes tenían 8 SRs, ahora van a tener 10 SRs Y de la misma forma suponemos que también las cajas grandes van a quitar 1 o 2 URs incluso Y con eso van a quitar 2 o 4 SRs Simplemente nada más va a ser 1 UR y 2 SRs Tal cual como lo están agregando a esta, le van a quitar a esta Simplemente Y bueno, esto ya hace más factible para las personas que quieran comprar cajas grandes Y quieran armarse cosas de las cajas grandes Pero hace un poco menos factible para las personas que nada más compren las mini cajas De todas maneras, en las filtraciones también hay una promoción Para las personas que les gusten comprar Por 48 horas vamos a tener promociones sobre las últimas cajas Y bueno, siguiendo con las noticias Ya saben que a mediados de este mes tiene que salir Yami Marik en el portal Y bueno, ya está también el banner Así que ya tienen todo preparado para poner a Yami Marik en el portal Para los que le hagan falta Ya lo podrán obtener muy pronto Luego algo que tal vez muchos están esperando Desde que acabó el mantenimiento Porque yo lo esperaba El evento de Chaz El evento de Chaz va a regresar Chaz serio Y va a traer nuevas cartas Junto con algunas que ya había dado Lo primero que vemos en el banner Es al dragón armado nivel 10 Para las personas que no pudieron obtener su dragón armado nivel 10 Ya lo podrán obtener Pero también Chaz viene con 3 nuevas cartas 1 UR y 2 SRs La primera UR es la segunda carta que sale en el banner Que es Ohama Match Vamos a ver que hace Ohama Match Es una carta de juego rápido Y dice Manda una carta Ohama desde tu mano O que esté boca arriba en el campo a tu cementerio Añade a tu mano un monstruo Ohama de diferente nombre Y un monstruo dragón armado desde tu deck y o cementerio Luego inmediatamente después de que este efecto se resuelve Puedes convocar de modo normal uno de estos monstruos Aquí no sé si se puede convocar un dragón armado de nivel alto O nada se puede convocar al dragón armado de nivel 4 Bueno ahí ustedes me dirán Durante el Main Phase puedes desterrar esta carta de tu cementerio Luego selecciona 3 cartas desterradas Ohama Que sean monstruos Barájalas en tu deck Luego roba una carta Luego vamos a la tercera carta del banner Que es Ohamandala Esa carta se activa pagando 1000 puntos de vida Si siempre y cuando tengas un Ohama verde Un Ohama amarillo Y un Ohama negro en tu cementerio Convoca una copia de cada uno de ellos Desde el cementerio Solamente puedes usar un Ohamandala por turno Está bien Pero creo que ya teníamos una carta que yo usaba antes Que era entierro de no sé qué Que precisamente revivía a 3 monstruos De nivel bajo Creo que de nivel 2 o menos De tu cementerio Entonces puedes revivir a los 3 Ohamas Sin la necesidad de pagar 1000 puntos de vida Así que pues La verdad es que no tienen No tienen ninguna diferencia con esta carta Entonces no le veo mucha utilidad De hecho aquí se los muestro Se llama 3 espectros Esta carta sale en Flame of the Tyrant Por si alguien me pregunta Y lo que hace es Selecciona 3 monstruos normales Los Ohamas Ohama verde Ohama amarillo Y Ohama negro De nivel 2 o menor En tu cementerio Invoca los de modo especial de tu cementerio Entonces básicamente Haces exactamente lo mismo que Ohama Ohamandala No nada más eso Sino que no pagas nada Entonces creo que es un poco mejor Esta carta que Ohamandala Pero bueno Es una carta que simplemente va en ese deck Y no nada más eso Sino que es una carta que dice Ohama en su nombre Entonces tal vez pueda ser buscable Por algo más Y bueno Además de todas estas cartas Que mostraban en el banner También tenemos Otra carta extra Son 3 como dije Y es Axe Dragon Nudes O bueno En español es Draconiano del Hacha 4 estrellas 2000 de ataque El único problema es que Si esta carta ataca Se cambia posición de defensa Al final del DM Entonces la verdad es que No es tan buena Nada más se sirve para atacar una vez Y listo Después se ponen defensa Y ya se lo pueden destruir Con cualquier cosa Y además de las cartas Nos van a dar también Un tablero especial Acerca de este nuevo evento De Chaz Y también unas fundas Del Dragon Armado Nivel 10 Para los que les gusten Pues ahí van a estar Y bueno Moviéndonos a otra cosa Y bueno Antes que nada Quería darle crédito A Yazan Y también a Dragon En los diferentes Discord Por dar esta información Bueno al parecer Yazan nos está diciendo De que Aparte de estas 3 cartas Nos van a dar una nueva habilidad Que se llama Sale de ahí Neos No hay detalles Entonces no sabemos exactamente Que va a ser Pero se me hace un poco raro El hecho de que No haya detalles Si ya va a salir este evento Si esta habilidad Tiene que salir junto con Chaz Yo creo que ya debería De haber información sobre ella Entonces se me hace un poco raro esto Y no nada más eso Sino que Casi siempre que sale Un nuevo evento Generalmente las habilidades Son para ese mismo personaje Entonces se me hace raro Que no esté poniendo Algo de Sal Neos Sabiendo que Neos Es de Jaden Pero pues no sabemos Por el momento Yo digo que Esta habilidad Va a salir para después Y además lo pongo aquí Porque Yazan Lo puso junto con Lo que es de Chaz Entonces Pues tal vez Si sea de Chaz No lo sabemos Pero bueno Ah Información que se me olvidó decir La oferta sale El día 17 De este mes La oferta de la nueva caja Sale el día 17 Por si les interesa Y bueno Aparte de eso También tenemos Nuevos tableros Y fundas Tableros por la celebración De el cumpleaños De Setocaiba Y también Fundas Por esa celebración No es nada más eso Sino que también Ya están agregando Las cosas de Yubel Están agregando El tablero Y las fundas Del personaje de Yubel Ya saben Cuando llegan a nivel 5 Te dan las fundas Creo que es Y cuando llegas al nivel 15 Te dan el tablero Y aparte también Están el tablero Y las fundas de Yubel Como monstruo Eso quiere decir Cuando convoques a Yubel 100 veces Vas a poder obtener Este otro tablero Y cuando uses Al personaje Que tiene Al monstruo insignia O sea Cuando uses a Yubel Que tiene al monstruo insignia De Yubel Pues tendrás Las fundas De Yubel Como monstruo Yo sé Eso fue un poco confuso Pero bueno Tendremos Dos fundas Y dos tableros Desde que salga Yubel Ese es el punto Y bueno Nada más para agregar Tenemos también Una nueva carta Que se llama La plaga del lobo Que básicamente Es otro karateka Es un karate man Dice Una vez por turno Puedes hacer que el ataque De esta carta Se convierta En el doble De su ataque original Si usas este efecto Se destruye Al final del turno Entonces Pues básicamente Es un karate man Y bueno Dicen que no saben De donde va a ser Este lobito Pero en mi opinión Yo creo que va a ser De la escuela de duelos Recuerden que En la escuela de duelos Vamos a tener El desafío de preguntas Entonces yo creo Que van a dar A este nuevo lobito Como recompensa De la escuela de duelos Y muy probablemente Vayan a dar Algunas cartas viejas Que nada más Podíamos tener Una copia Y bueno Además de eso También tenemos El primer banner Sobre el evento Que va a haber Al final de este mes Que es Monster War Y bueno Aquí se los pongo Un poco más grande De hecho Esta es la primera imagen Que tenemos Del logo Que va a tener Este nuevo evento Tabletop RPG Monster War Se me hace Un poco raro Que la primera imagen Que veamos Sea exactamente De los objetos Que van a traer Pero bueno Esto es básicamente Como los objetos De la isla de gladiador Que te permiten Seguir jugando más Espero por favor Que Konami Ahora si ponga Más gemas Para poder farmear Y hacer útil Que la gente Pague Para seguir farmeando gemas O cartas En todo caso Pero bueno Muchas gracias Por ver este video Recuerden darle like Si les gustó Y no olviden Suscribirse al canal Así como compartir este video Porque si a ustedes les gustó Puede que algunos de sus amigos También les guste Nos vemos en la próxima Bye Bye